Let's play the trackers Next Level Vamos a hacer nuestro dibujo con la parte de la oreja Así que pongan mucha atención y vamos a hacer los siguientes trazos Vamos a hacer primero su oreja Muy redonda Y vamos a empezar a torcer hacia la parte de la patilla Que bueno, este tiene los cabellos bastante redondos Así que no va a haber ningún problema con eso Entonces tenemos la oreja y la patilla Ahora vamos hacia lo que sería la parte de la frente Así que vamos a empezar a torcer de esta manera Está bastante grueso este plumón Así que esperemos que no nos perjudique demasiado Bien, ya tenemos aquí lo que sería la frente Aquí se nos va a atravesar su ceja Así que vamos a hacer una ceja redonda y gruesa De esta manera vamos a hacer la misma de una vez Hacia el otro lado y ligeramente más arriba Ya tenemos sus dos cejas Ahora sí podemos continuar con la parte de su frente Vamos a bajar un trazo de esta manera Y vamos a comenzar a hacer la mejilla Y la parte de su barbilla Ahí está, bastante fácil Una vez que tenemos todo esto Vamos a comenzar con el cabello Y nos vamos otra vez de vuelta Hacia donde iniciamos Y vamos a comenzar con su cabello Vamos a empezarlo de esta manera Vamos a hacer como si hiciéramos nubecitas Hacemos un siguiente trazo hacia arriba Nuevamente hacemos esto Y vamos a cerrar en esta parte de aquí Más o menos donde empieza esta curva de aquí Una vez que ya tenemos esto Vamos a hacer el ojo que viene en esta parte de aquí Es el único ojo que lleva abierto El otro va cerrado Está haciendo un guiño Así que hacemos este ojo Y hacemos un óvalo Ya que tenemos el óvalo Ya que tenemos el ojo Vamos a hacer el siguiente Que como les comento Está haciendo un guiño Únicamente hacemos ese trazo Ahora nos vamos con la nariz La nariz de igual manera está bastante fácil Hacemos este trazo Y vamos a hacer ahora Dos pequeñas líneas de esta manera Ahora vamos a hacer la boca La boca está bastante fácil Vamos a hacerlo como si fuera Una rebanada de melón Ahí está Ahora hacemos dos líneas Que serían sus dientes Una vez que ya tenemos esto Vamos a hacer dos líneas Que serían las líneas del cuello Así que bajamos una línea En este punto Y vamos a bajar una línea más En este punto de aquí Ya tenemos estas dos líneas Ahora vamos a hacer La chaqueta Su chamarra rosada Así que vamos a hacer un trazo Desde este punto Hasta esta parte de aquí Vamos a hacer primero esta parte Y después hacemos la línea Una vez que ya tenemos Este trazo largo Vamos a hacer ahora El hombro y su brazo Que va guardado En uno de sus bolsillos Ahí está Ahora hacemos un trazo más De esta manera Hacemos los dos trazos Para definir bien Los bolsillos de su chaqueta Ahora una línea más Hacemos este trazo Hacemos este trazo Subimos un poco Y un poco Así de esta manera Bien Ahora vamos a hacer Otro trazo más De igual manera Hacemos las líneas Un poco finas Y una línea En medio de esta Ya tenemos la primera parte Ahora vamos a hacer La siguiente parte De la misma manera Donde hicimos Este pequeño trazo De su cuello Vamos a bajar otra línea Al mismo tamaño Que esta otra De acá Vamos a continuar Nuevamente Con su hombro Y de la misma manera Queda su mano Guardada en el bolsillo Así que Esto nos facilitará Muchísimo El dibujo Ahora Antes de hacer La primera parte De su bolsillo Voy a trazar Una línea Desde este punto De aquí Que es más o menos En esta parte Hasta este punto De aquí Y vamos a hacer Lo siguiente Bajamos Este trazo Uno más Por aquí Otro más Por aquí Y vamos a hacer Igual El doblez De su brazo De la misma manera Hacemos una línea Un poco fina Igual a la de acá Y hacemos Las dos mismas líneas Continuamos Con la parte De su chaqueta Igual Lo que hicimos Del otro lado Pero esto Queda un poco Más corto Por la posición De Steven Hacemos La misma línea De esta manera Ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer El cuello De su camiseta Vamos a hacer Ahora Varias líneas Que son De esta manera Que acaban En punta Hacemos Una por aquí Otra más De este lado Ahora Vamos a hacer Esta línea Que es su camiseta Que ya va Fajada Va guardada En su pantaloncillo Y ahora Lo que vamos a hacer Es el pantalón Vamos a bajar Una línea Desde aquí Que nos quede Un poco larga Después Vamos a bajar Una más o menos Desde aquí Que nos quede Un poco más larga Que la anterior Hacemos Este trazo De esta manera Vamos a hacer Ahora Unas líneas Muy finas Que sería El cierre De su pantaloncillo Vamos a bajar Nuevamente Una línea Pero desde Este punto Y que nos quede Igual De la misma manera Al mismo tamaño Ahora Vamos a bajar Una línea más Que sería La otra parte Del pantalón Y nos debe De quedar Más o menos A la misma altura De aquí Ahí está Como lo tienen Está bastante Facilísimo Mis amigos Ahora vámonos Con los pies Vámonos Con sus sandalias Hacemos Este trazo Hacia este punto Que nos quede Más o menos A la misma altura Del codo En eso nos vamos a basar Para que nos quede Derechito Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a darle forma Lo hacemos De esta manera Vamos a trazar Esta línea Y aquí Vamos a hacerlo De esta manera Para irle dando Forma A su sandalia Hacemos lo mismo Una línea doble Y ahí lo tenemos Para hacer Su dedo gordo Lo hacemos De esta manera Y ahora vamos a hacer Cuatro Pequeños Dedos Vamos a ver Si nos quedan bien Los cuatro Hacemos uno Dos Tres Y cuatro Con el pequeño Vamos a cerrar De esta manera Hacemos el doble De su pantaloncillo Y vamos a hacer Lo mismo En el otro lado Ahí está Mis amigos Listo Ya lo tenemos Ahora Para que nuestro Dibujo resalte Y se vea Bastante chulo Vamos a hacerle Un bordo A todo Alrededor Y ahora bien Vamos a marcar Su ojo Vamos a marcar También las cejas Y yo pienso Que todo el cabello Lo vamos a marcar Aunque es de color café Pero es bastante Oscuro Así que lo marcaremos Todo en color negro También vamos a marcar Esta parte De su camiseta Y bien amigos Ahí lo tenemos Terminado El dibujazo Del buen Steven Future Steven del futuro Así que amigos Ha estado Bastante fácil Anímense a hacerlo Y bueno Ya saben No es nada Comparado a lo que Hacemos en este canal Pero vienen de vuelta Dibujos a blanco y negro Ya que bueno Me lo han pedido Muchísimo Han batallado Bastante Para hacer dibujos A blanco y negro Y también bueno Tenemos dibujos Para pequeñines Y para grandes También Así que amigos No olviden Seguirme en Instagram Suscríbanse Al canal Activen la campanita De notificaciones Para que se enteren Cuando suba Video nuevo Nos vemos Hasta la próxima Con un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!